Neptuno es el octavo planeta de nuestro sistema solar y uno de los gigantes gaseosos. Es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas en lugar de observaciones regulares del cielo. Su existencia se comprobó el 23 de septiembre de 1846 en el Observatorio de Berlín por el astrónomo Johann Gottfried Gale. Debido al color azul verdoso que presentaba el planeta, Gale lo bautizó con el nombre del dios del mar, Neptuno. Su existencia fue predicha matemáticamente por Urban Levagier del Observatorio de París y por John Couchadam de la Universidad de Cambridge. Ambos realizaron los cálculos de cuál sería la posición del nuevo planeta. Cuando el descubrimiento se hizo público hubo cierta controversia sobre el crédito, aunque generalmente se le otorga a ambos. ¿Y ahora qué sabes de Neptuno? Un día en Neptuno dura 16 horas. Su recorrido alrededor del Sol es tan largo que tarda 165 años terrestres en completarlo. Tiene un año larguísimo. Neptuno es oscuro, frío y muy ventoso. Es el último de los planetas de nuestro sistema solar, o sea que se encuentra 30 veces más alejado del Sol que la Tierra. Su atmósfera se compone de hidrógeno, helio y metano. Este último le da a Neptuno ese color azul. Su atmósfera también es dinámica, ya que los vientos más fuertes del sistema solar se encuentran en él. Neptuno tiene 14 lunas y 6 anillos que no se ven fácilmente. La luna más grande de Neptuno es Tritón, descubierta 17 días después del descubrimiento del propio planeta. Pasó más de un siglo antes del descubrimiento del segundo satélite natural llamado Nereida. En el verano de 1989, la Voyager 2 de la NASA se convirtió en la primera nave espacial en observar de cerca al planeta Neptuno y le tomó 12 años en llegar a él. Se aproximó a poco menos de 5.000 kilómetros sobre el polo norte del planeta azul. Los cálculos matemáticos para poder predecir a Neptuno no se hubieran logrado sin la teoría universal de la gravedad de Sir Isaac Newton y las tres leyes de Kepler, las cuales explican y predicen el movimiento de los planetas. ¿Y tú ya sabías todo esto del planeta azul? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que tenemos preparado para ti.